Hola amigos, hoy quería hablarles de los varanos. Un estudio basado en una nueva especie fósil varánida de China muestra que la transición de los antiguos varaniformes al género varanus ocurrió en Asia y respalda el origen asiático de los varánidos. Este estudio fue realizado por investigadores del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia de Ciencias de China y sus colaboradores del Reino Unido y de Suiza. La familia de los lagartos varánidos, cuyo nombre chino significa literalmente lagarto gigante, es uno de los grupos de lagartos más exitosos. Su único género existente, varanus, abarca más de 80 especies vivas distribuidas actualmente en África, Asia y Australia y también algunos parientes fósiles cercanos. Se acepta comúnmente que los varánidos se originaron a partir de varaniformes del Cretácico Superior en Eurasia, con fósiles bien conservados informados del Cretácico Superior en el desierto de Gobi, en Mongolia y en China. Sin embargo, el origen del género varanus fue objeto de un gran debate, porque se proponía una hipótesis asiática, africana o de gonguana. Arqueo varanus medía alrededor de un metro de largo, comparte muchas características con el género varanus, como el hocico alargado, la articulación intramandibular y la constricción precondilia, pero también hay una cantidad de diferencias que son anatómicas, como el canal subolfatorio, la órbita muy abierta, los dientes palatinos y menor grado de fenestración. Lo más característico de Arqueo varanus es la longitud similar de las extremidades anteriores y posteriores. En contraste, la pata trasera de los varanos actuales es más larga que la anterior. Esta proporción corporal sugiere que Arqueo varanus empleó una locomoción especializada, al menos diferente de la que es contemporánea a él, que se llama Zanigua, que era también un lagarto de América del Norte. El Arqueo varanus, representado por este fósil, habría madurado sexualmente a la edad de 5 años y murió a los 16. Arqueo varanus también destaca la evolución de algunos caracteres relacionados con la alimentación dentro de la familia de los varánidos. Por ejemplo, la apertura de la órbita aumentó la eficiencia de la alimentación, mientras que el cierre del canal subolfatorio ayudó a neutralizar el estrés creciente creado por esta apertura de la órbita. Por otro lado, quiero contarles que los científicos encontraron y redescribieron recientemente una especie de lagarto monitor de la isla de Nueva Irlanda, en el norte de Papua Nueva Guinea. Este es el único animal de buen tamaño que es endémico de la isla que ha sobrevivido hasta tiempos modernos. Este lagarto se llama Varanus do warra. Ya fue descubierto a principios del siglo XIX, pero el espécimen tipo nunca había llegado al museo a donde estaba destinado, ya que parece que se perdió en un naufragio. Este descubrimiento es particularmente interesante, ya que la mayoría de las especies endémicas de Nueva Irlanda desaparecieron hace miles de años, cuando los humanos colonizaron la isla. El monitor fue descubierto durante un trabajo de campo de investigadores de la Universidad de Turku en Finlandia. Esta gente estuvo varios meses estudiando los lagartos monitores de las islas Bismarck. Puede crecer hasta más de un metro con treinta de largo y según la información actual es la única especie grande superviviente endémica de la isla. Con base a los descubrimientos de huesos, los científicos saben que por lo menos una especie de rata grande y varias aves no voladoras también vivían en el área. De esta manera se puede considerar una reliquia de la fauna históricamente más rica que habitó en las islas del Pacífico. Estos monitores del Pacífico de tamaño mediano claramente son más tolerantes o mejores para coexistir con los humanos que muchas aves y mamíferos que fueron depredados por las personas que llegaron primero a estas islas. Los científicos saben desde hace mucho tiempo que hay lagartos monitores en la isla pero no estaba claro a qué especie pertenecían. El naturalista francés René Lesson descubrió al lagarto monitor cuando visitó la isla con el barco de exploración La Coquille en 1823 y luego nombró a la especie Varanus do Guarra que según Lesson significa lagarto monitor en el idioma local. Sin embargo parece probable que el espécimen de Lesson fuera destruido en el camino a Francia cuando el barco que lo transportaba náufragó en el Cabo de Buena Esperanza. Por lo tanto el biólogo nunca tuvo la oportunidad de estudiar el llamado holotipo que es el portador del nombre o el primer fósil o el primer ejemplar encontrado de un animal. Desde entonces se había creído que los lagartos monitores de Nueva Irlanda pertenecían a otra especie al monitor común de los manglares Varanus indicus que se encuentra ampliamente distribuido en el norte de Australia, Nueva Guinea y las islas circundantes. Sin embargo nuevos estudios morfológicos y genéticos confirmaron que los lagartos monitores de Nueva Irlanda vivieron aislados durante mucho tiempo y se convirtieron en una especie separada y demostraron que hay más vertebrados endémicos en estas islas de lo que se creía anteriormente. Los lagartos monitores son depredadores importantes, se sabe que en total hay unas 80 especies diferentes en África, Asia, Australia y las islas del Pacífico. La mayoría de los lagartos monitores se encuentran en Australia y en las islas del Pacífico donde hay pocos mamíferos depredadores. A pesar de su gran tamaño muchas de las especies son poco conocidas y regularmente se descubren nuevas. La mayoría de ellas permanecen fuera de la vista y habitan áreas remotas de difícil acceso. Pero obviamente todos están esperando que nombre al gran varano, al gran varano fósil porque claro el dragón de cómodo es otro, pero Megalania Prisca es el lagarto terrestre más grande conocido. Era un goana gigante, un lagarto monitor. Fue descrito por primera vez en Darling's Down en Queensland por Sir Richard Owen en 1859. Megalania vivió en una variedad de hábitats del Pleistoceno del este de Australia, bosques abiertos, bosques y praderas. Megalania fue un depredador reptil formidable, como lo es su pariente el dragón de cómodo de Indonesia y podría haber comido grandes mamíferos, serpientes, otros reptiles y aves. Cuánto medía, ¿no? Este es el gran dato, unos 5 metros de largo, era enorme, tenía una cresta en el hocico, algo parecido también tiene el perenti y otras especies australianas. Los dientes de Megalania eran afilados y recurvados, con esmalte arrugado y doblado. Tenía pequeños huesitos u osteodermos incrustados en la piel del hocico y de la nuca. Su esqueleto poscranial es poco conocido, pero sus proporciones, por ejemplo en el brazo, son diferentes a las de otros monitores. Megalania estaba ampliamente distribuido en gran parte del este de Australia, pero los fósiles completos son raros. Extrañamente no se lo conoce en Tasmania, Australia Occidental o Nueva Guinea. Los parientes más cercanos de Megalania son otras goanas o lagartos monitores, se cree que el más estrechamente relacionado sería el perenti australiano, Varanus giganteus, pero se ha propuesto también una relación muy importante con el dragón de Komodo. Sin embargo, esto más tendría que ver con el tamaño. Como los fósiles son bastante raros e incompletos, las hipótesis de relación pueden cambiar con el descubrimiento de nuevo material fósil. A menudo se han encontrado restos de Megalania con fósiles de animales grandes como canguros. Esto sugiere que Megalania comía y capturaba presas grandes. Si tomamos como ejemplo al dragón de Komodo, estos consumen grandes mamíferos, incluidos ciervos, jabalíes y cabras. Al igual que otros varánidos, también puede haber sido un carroñero, también un depredador de emboscada, cuya saliva tóxica habría causado infección y muerte a sus víctimas. A pesar de su gran tamaño, Megalania habría necesitado mucho menos para comer que un depredador mamífero de tamaño comparable. Los lagartos han formado gran parte de la fauna vertebrada de Australia, desde al menos el mioceno. Otros reptiles que también vivieron en esta época en el prehistoceno australiano incluía tortugas cornudas gigantes, cocodrilos, serpientes grandes como wonambi. No se conocen en realidad esqueletos completos o cráneos intactos de Megalania y la cantidad limitada de material de cráneo encontrado hasta la fecha no se asoció con un material poscranial. Las vértebras y los dientes aislados son los fósiles más comunes y también se han encontrado mandíbulas inferiores y huesos de las extremidades. Se encontró un húmero, que es el hueso de la parte superior del brazo, de un varánido muy grande y esto se ha atribuido probablemente a un Megalania juvenil en las cuevas de Nara Coorte en el sur de Australia. Los varánidos están muy relacionados con las serpientes. La evidencia molecular sugiere que los varánidos evolucionaron durante el Cretácico Inferior entre 140 y 100 millones de años, aunque todavía no hay una evidencia fósil de esto. Los varánidos habrían llegado a Australia desde Asia a través de microcontinentes que existieron entre estas dos masas de tierra desde el Cretácico Inferior. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los varánidos y si les gustó los espero de nuevo otro día. Un fuerte abrazo.